Estamos a punto de llegar al final en esta emotiva, divertida, sensacional, musical, con luces, con diversión, gala gimnástica internacional. Es tiempo que los representantes de los 10 países que nos visitaron, Argentina, Canadá, Cuba, España, Hungría, Rumania, Rusia, Turquía, Ucrania y México se presenten por última ocasión ante ustedes en nuestro piso, en nuestro abierto, en nuestra Ciudad de México. Recibimos con un fuerte aplauso a los gimnastas del Abierto 2017. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!